Hola a todas, yo soy Aranza. ¿Les ha pasado que entran un proyecto y de plano no saben por dónde empezar a hacer sus cambios? ¿No les gustaría ahorrarse a ustedes y a otros developers los dolores de cabeza? Por esta razón yo les quiero hablar de un tema que tiene poco que acabo de escuchar. Esto por un curso de diseño y arquitectura de software que estoy tomando. Y en estas pocas sesiones que llevamos creo que me ha ayudado a poner especial atención a la forma en la que diseño mi código y hacerlo de mejor manera. No voy a entrar tanto a las definiciones debido al poco tiempo que tenemos. Igual solo quiero darles una noción y al final les dejo las referencias si quieren ahondar en el tema. Primero, la modularización es el proceso de dividir un sistema en múltiples partes para desarrollar una funcionalidad. Un módulo sería un grupo relacionado de código. Puede ser un grupo de clases o funciones dependiendo del lenguaje de programación. Si usan Java puede ser un paquete, punto net, un namespace o un módulo en Ruby. Un módulo de bajo nivel ya sería como una clase. Debemos partirlos de manera coherente tal que nos permite resolver un problema fácilmente, reutilizarlos y que sean fáciles de extender y modificar. De esta forma logramos que sean efectivos. Hay muchos métodos para partir módulos, pero por ahora no nos vamos a enfocar en esa parte. En esta primera imagen vemos dos ejes, uno con abstracción y el otro con inestabilidad que nos va a ayudar a agrupar módulos. Con módulos abstractos me refiero a los que tienen clases abstractas o interfaces. A mayor abstracción, mayor número de clases abstractas. Como por ejemplo, aquí tenemos la clase abstracta animal que se extiende para construir algunos tipos de animales. Lo mismo con la clase abstracta forma. Con módulos inestables me refiero a los módulos que tienen dependencias externas. A mayor inestabilidad, más dependencias externas tienen. Por ejemplo, los servicios de terceros o librerías externas. En la primera nube morada vemos los módulos abstractos y estables con cero inestabilidad. Estos son los que tienen clases abstractas o interfaces y no tienen ninguna dependencia. Y en la segunda nube morada vemos los módulos abstractos e inestables. Estos son los que tienen clases abstractas o interfaces y tienen dependencias externas. Los módulos o componentes concretos son los que hacen alguna función particular, como parsear un documento, calcular el valor de algo, conectarse con una API externa, etcétera. En la primera nube verde vemos los módulos concretos y estables que no tienen dependencias. Por ejemplo, tienen la fórmula para calcular algún valor. En la segunda nube verde vemos los módulos concretos e inestables que son los que realizan su función y que tienen dependencias externas. Por ejemplo, los que hacen la conexión a la base de datos o los que mandan algún e-mail. En esta otra imagen podemos identificar la zona segura, que es la línea verde donde hay una variación entre abstracción e inestabilidad. Y las zonas donde no deberían estar nuestros módulos. Hay que tener cuidado de tener módulos abstractos e inestables. Esto es amarrados a dependencias. En donde tenemos el danger porque son altamente volátiles, ya que con cualquier cambio de sus dependencias, los módulos que dependen de él pueden romperse también. O sea, le estamos propagando la inestabilidad de los detalles de implementación a todo el sistema. Y en la parte de módulos concretos y estables, donde tenemos el warning, hay que tener cuidado en no exagerar en, por ejemplo, querer reinventar la rueda, en querer hacer todo nosotros en lugar de aprovechar librerías ya hechas. Aquí vemos algunas características de un diseño modular efectivo. Cada módulo tiene un conjunto de responsabilidades muy pequeño y bien definido que ayuda a minimizar el impacto en todo el sistema. Tienen un nombre que permite identificar claramente sus responsabilidades. Definen claramente los métodos o funciones a utilizar. Esto puede ser mediante métodos públicos o privados para que cuando alguien quiera modificarlo o usarlo, sepa inmediatamente cómo. Y también hay que evitar dependencias cíclicas. Esto se da cuando un módulo A depende de otro módulo B, el cual a su vez depende directa o indirectamente de A. Esto significa que no hay una buena separación de las responsabilidades. Aquí tienen algunas referencias por si quieren leer un poco más sobre el tema. Y, pues, muchas gracias. Gracias.